Chiquita bonita Yo celo tu cama, celo tu cobija, yo celo tu almohada por ti mamacita Al estar celoso se ha significado que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras, mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Al estar celoso se ha significado que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras, mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Chiquita bonita Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido de este amor el que yo siento Esa noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De este estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a verte mi amor Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De este estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a verte mi amor Y a verte mi amor Y a verte mi amor ¿Vale? En un pueblo de bombón El cherry de chocolate Cargaba su pistolón con balas de cacahuate La cárcel donde encerraban a los dulces pandilleros Eran de ricas galletas con rejas de caramelo En una cesta de chicle el cherry fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el cherry de chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuatazos que de verlo daba gusto Y el cherry de chocolate recibió muchos aplausos De los chicles invitados que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón esta historia sucedió En un pueblo de bombón por eso la canto yo En un pueblo de bombón el cherry de chocolate Cargaba su pistolón con balas de cacahuate La cárcel donde encerraban a los dulces pandilleros Eran de ricas galletas con rejas de caramelo En una cesta de chicle el cherry fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el cherry de chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio cacahuatazos que de verlo daba gusto Y el cherry de chocolate recibió muchos aplausos De los chicles invitados que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón esta historia sucedió En un pueblo de bombón por eso la canto yo Por eso la canto yo Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame, mírame así ¿Por qué razón sin consultar? Te hiciste amar, te hiciste amar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame, mírame así Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Ven, no quiero verte triste Si se ha ido ya, será mejor así No vas a arrepentirte Ven, quiero abrazarte fuerte Y hacerte sentir todo ese gran amor Que puedo yo ofrecerte Pero no llores más Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Que después de darle todo el corazón Te he olvidado Ya no debes llorar por un amor Ni aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Porque no debes llorar por un amor Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te he olvidado Ya no debes llorar por un amor Ni aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Ven Ven, no quiero verte triste Si se ha ido ya, será mejor así No vas a arrepentirte Ven Quiero abrazarte fuerte Y hacerte sentir todo ese gran amor Que puedo yo ofrecerte Pero no llores más Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te he olvidado Ya no debes llorar por un amor Me aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te he olvidado Ya no debes llorar por un amor Me aferrarte a él Me aferrarte a él Si no quieres estar a tu lado Porque no debes llorar por un amor Que después de darle todo el corazón Te he olvidado Ya no debes llorar por un amor La otra noche fui de fiesta en casa de Julia Encontraba ya reunida en la familia Maris, Pepa, Feliciana, Lucio, Antilia Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Cleta pide una botella seria Los formados de confianza dos en fila Y brindamos con charanda de Morelia Pues Amelia puso la vitrola Y le topimos a la danza y ocho bolas Hay un cadete que se lava chelo Más la canija con Gaspar y se lava vuelo Después nos dieron sanduichitos de jalea A unos ponchas y a unos tristes Coca-Cola Como la gata pa' servir ni se menea A la cocina yo me fui con mi charola Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia Y a contrabando habían pasado su tequila Nos aventamos unas copas tras la pila Y por poquito ya menos nos cae Amelia Luego pidieron que cantara Lola Y soportamos ahí te doy la despedida Después te aclata, tocó la pianola Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida Me hice fuerte y les canto una cartufemia Y me echa un gallo y un changuito me vacila Que me le arranco pero me detiene eufemia Si no en el limbo yo estuviera haciendo fila Pero ya estaba digerida la jalea Pues la mujer del general me hace a la bola Fue con el chisme la metiche de Carola Que viene viejo y que comienza la pelea Se armó el relajón, sacó su pistola Yo percavío me escondí tras la pianola Vino la chota que llamó Carola Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bula ¡Ahhh! 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 Iba feliz a tu casa Pensando, pensando, si tú me querías Cuando encontré mi camino, cosas y claveles, y una margarita Vino a mi mente la idea, saber si me quieres, o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, la fui preguntando, la fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Iba feliz a tu casa Pensando, pensando, si tú me querías Cuando encontré mi camino, cosas y claveles, y una margarita Vino a mi mente la idea, saber si me quieres, o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, la fui preguntando, la fui preguntando Arranqué la margarita, la fui preguntando, la fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Música Que te amo, te confieso vida mía, que solo vivo pensando en ti Deseo que estés aquí junto a mi Que me fascinas cuando caminas, chiquilla linda Desde aquel día en que yo te vi, paso todos los días pensando solo en ti A mis amigos solo les hablo de ti, les digo que me gusta más y más Es que cuando te conocí, mi vida se ha vuelto un sueño tan lindo Es posible lo imposible si tú estás conmigo Y el cielo se me nubla si no estás No sé si sean tus ojitos bonitos o es tu boca, no lo sé tal vez En esta canción te lo digo Chiquilla, te amo Te amo Ya supe soy yo de ti Y que te fijes en mí Y que estés aquí a mi lado Chiquilla, te amo Chiquilla, te amo Te amo Desde aquel día en que yo te vi Paso todos los días pensando solo en ti A mis amigos solo les hablo de ti Les digo que me gusta más y más Es que cuando te conocí Mi vida se ha vuelto un sueño tan lindo Es posible lo imposible si tú estás conmigo Y el cielo se me nubla si no estás No sé si sean tus ojitos bonitos o es tu boca, no lo sé tal vez En esta canción te lo digo Chiquilla, te amo Te amo Me hace un beso yo de ti Y que te fijes en mí Y que estés aquí a mi lado Chiquilla, te amo Te amo Te amo Me hace un beso yo de ti Y que te fijes en mí Y que estés aquí a mi lado Chiquilla, te amo Estoy aquí Por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi afán Ayudar a mi familia Pero ay que suerte Esta negra me tocó Yo la adoraba Y le escribía Y le escribía Día con día Y le mandaba Dinero en cantidad Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro La vine yo a encontrar Por eso lloro Y me emborracho Día tras día Porque esa ofensa No muy fácil Se me olvida Pero al saber Que la amé Y ella a mí No me quería Hoy la maldigo Y la odio Hasta morir Música 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 Vivo entre los malandrines Y ahí yo poniéndole al polvo Para que no me platiquen Yo he conocido de todo Nací y crecí en este business Así es mi vida y mi modo Ante una tumba muy triste De niño hice un juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso Con el polvo mato el tiempo Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Pongan uno de perico Pero pintenme una raya Por mi ven a su popote Para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo Me miran pa' todos de la dos Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Nos hacemos acelerados Me gusta andar de parranda Con mis amigos sinceros Puedo dar hasta la vida Por una mujer que quiero Yo ando alegre todo el tiempo Para eso se hizo el dinero Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Pongan uno de perico Pero pintenme una raya Por mi ven a su popote Para que se alegre mi alma Pongan uno de perico Hoy que vienes haciéndola de pancho Suplicándome que vuelva yo a tu lado No te olvides que cuando andaba contigo La neta me mandabas mucho al diablo Si te quise no lo niego, tú lo sabes Nada más que lo tuyo es de pasada Como ves que hoy no te siguen ni las moscas Hoy me buscas y con gusto yo te mando a la chingada Entiende ya no te pases de lanza Pues en su tiempo tú no lo pensaste Pues con huevos pides que vuelva contigo Y como yo lo siento te chingaste No se me agüite compa chino Así son las viejas compa ¡Viva! Hoy que ves que hacia ti ya nada siento Y te digo que pa' mi no vales nada Lo que no fue en su tiempo ya no lo es No se te olvide que me hiciste una calada Si te quise no lo niego, tú lo sabes Nada más que lo tuyo es de pasada Como ves que hoy no te siguen ni las moscas Hoy me buscas y con gusto yo te mando a la chingada Entiende ya no te pases de lanza Pues en su tiempo tú no lo pensaste Pues con huevos pides que vuelva contigo Si como yo, si como yo, lo siento te chingaste No te pases de lanza No te pases de lanza